Oh, disculpe, lo lamenta. Aún no hemos terminado. ¿Mamá? ¿Hija? ¿Quién? ¿Quién es él? No grites, hablaremos en casa. ¿Tienes una hija? ¿Qué hay de papá? ¿Papá? ¿Qué? Dijiste que no estabas casada. ¿Es en serio? ¿Le dijiste que eres soltera? Ahora no es el momento. ¿No es el momento? Ok, ¿cómo ves, cariño? Está casada. Tiene un esposo, un hogar y una hija que acaba de cumplir 18 y decidió ganar algo de dinero trabajando en este hotel. Y solo para descubrir que su madre engaña a su padre. ¿Qué? Me voy. Me cambiaré en otro lado. No te preocupes por mí. Te llamaré. No, no lo hará, Pierce. Sí, date prisa o haré que te arrepientas. Él no es tan mal. ¿En serio? ¿Vas a defender a un sujeto cualquiera? Es mucho menor que tú. Cuida lo que dices, jovencita. Yo... Esto es absurdo. ¿Sabes qué, mamá? ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! ¿Jacy? Ah, cariño, estoy cocinando. Mamá, te está engañando. ¿Qué saludo tan inusual? Papá, hablo en serio. Conseguí un trabajo en un hotel y mamá estaba allí con un hombre. Un tipo más joven. Y estaban juntos en la misma habitación. Y ella estaba en bata y él en toalla. Y no te miento, papá. Lo vi con mis propios ojos. Hija, tranquila. Cálmate. No pasa nada. Siéntate. ¿Sí? Escucha. Siento mucho que te hayas enterado de todo esto, ¿de acuerdo? Pero ya lo sabía. ¿Qué? Sí. Tu madre y yo nos separamos hace mucho tiempo. ¿De qué estás hablando? Hace tiempo comprendimos que ya no nos amábamos. Pero a ti sí. Así que decidimos seguir juntos hasta que tuvieras edad suficiente. Ah, ahí estás. Estaba conversando con Chase y ahora lo sabe todo. Ah, genial. Cariño, lo siento. Pero es lo que es. Te queremos. Y todo esto fue por tu bien. Espero que lo entiendas. ¿Lo firmamos ahora? Sí. Qué alivio. ¿Qué es eso? No es nada, cariño. Solo papeles del divorcio. ¡Oye! ¡Chessy! No pueden hacer esto tan fácilmente. Todavía pueden convencerlo. Pueden pensarlo mejor. Ya hemos hablado, cariño. Lo hemos pensado millones de veces. En unos días me mudaré. Pero tú te quedarás con tu madre. Me temo que es... ...la única manera. No te preocupes. Tengo una segunda copia. ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás en casa? ¿Papá? ¿Papá? Hija, ¿cuándo llegaste? Nunca te había visto haciendo esto. Sí, es de mi juventud. Sé que soy muy viejo para esto, pero la encontré mientras se empacaba. Tocas muy bien el bajo. Gracias, cariño. Pero, ¿sabes? Era incluso mejor hace 20 años. ¿Harry Mullish? ¿Qué es? ¿Una banda? Harry Mullish. Los mejores. En esa época, dieron un concierto en la ciudad por primera vez. Por cierto, ahí conocí a tu madre. ¿Mamá también iba a esos conciertos? Créeme, ella hacía muchas locuras en esa época. Pregúntale tú misma si quieres. ¡El pollo! ¡Me olvidé del pollo que metí en el horno para la cena! ¿Harry Mullish se presentará en la ciudad? El mes que viene. No inventes. Eso no es... ¡Posible! ¿Jacy, hablas en serio? Muy en serio. ¿Y sabes lo que hice? Compré dos boletos a mi nombre con todos mis ahorros. Así que en un mes, tú y yo iremos al concierto. Prepárate, mamá. Será una gran noche. Hija, ¿tú planeaste esto? Sí. Jacy, esto fue tu idea. Se suponía que tú y yo vendríamos al concierto juntas, no con este espatapájaro. ¿Qué? ¿Espatapájaro? ¿Te has visto al espejo? Sí, lo hice. Me veo fabulosa. Y me sorprende que un aburrido como tú accediera a esto. ¿Aburrido yo? ¿Me llamas aburrido? ¿Y qué hay de ti? ¡Ya basta! Sí, Jacy. Sí, dime, cariño. ¿No ven que estoy enferma? Y no puedo ir con ustedes. Pero quiero que sepan que me costó mucho encontrar estas entradas. Esta banda es mucho más popular de lo que creía. Por favor, disfruten de la noche. Eso será un reto con tu padre. ¡Ya voy! ¿Jacy Lane? ¿Sí? Por favor, tome sus padres. Lo que hicieron fue una locura. Con cuidado. Mamá, mamá, mamá. Con cuidado. Que pase buena noche, señorita. Gracias. Igualmente oficial. Gracias, mamá, mamá. Mamá, mamá. Cariño, tienes que ayudar a tu madre. No se mantiene de pie. Ayúdate a ti mismo. En realidad, yo te estoy sosteniendo. En realidad, yo te sostengo. Chicos, chicos, es suficiente. Siéntense. Entonces, supongo que la noche salió bien. Bueno, pudo haber sido mejor. O no. Por cierto, todavía tenemos esta botella de... Está ya. Cierto. Tal vez no. Shh, cariño. La noche apenas comienza. ¿Sí? ¿Qué es eso? Tu padre me propuso matrimonio. ¿Y qué le dijiste? Bueno. Claro que dije que sí. ¡Sí! 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 ¡Sí!